Tanto tiempo disfrutamos Desde el amor nuestras almas se acercan Tanto así que yo valgo tu amor Pero te llevas tan bien, soy Si negaras mi presencia En tu viví, bastaría alguna más hacer Tu beso, tanto a vida ya te di Que por fuerza tienes ya, son por mí No pretendo ser tu venia No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy un vuelo Soy tan pobre que atrapó, se quiero dar Pasará más de mil años, muchas y más Yo no sé si te mueres Vaya en el lugar, me rajada el humo aquí En la boca de brazos, solo por mí En la boca de brazos, solo por mí No pretendo ser tu venia No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida De mi vida, doy un vuelo Soy tan pobre que atraposa puedo dar Pasará más de mil años, muchas y más Yo no sé si tengo amor Gracias, muchas y más No pretendo ser tu venia En la boca de brazos, solo por mí En laませ, con la boca de brazos, solo por mí ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!